Renovamos la invitación porque comenzamos el ciclo del año 2019 con las visitas guiadas al cementerio y bueno, como hablamos siempre y contamos en las recorridas la evolución de la sociedad de Paraná en un lugar muy especial como es el cementerio histórico, en el cual también transcurrieron historias de amor que están documentadas, que las pudimos seguir investigando y rastreando. Bueno, un poco es contar también a la gente que no solamente el cementerio antiguo es un lugar donde reposan seres que vivieron en Paraná sino que también tuvieron sus historias personales y sus historias de amor. Y hay dos particularmente que vamos a rescatar que son muy interesantes porque nos muestran sobre una radiografía, una fotografía de la época y de cómo era el amor en aquellos años. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, donde Paraná tuvo esa gran explosión, digamos, de ciudad, empezó a ser una ciudad moderna, dejó de ser el caserío que era originalmente, para empezar a ser una ciudad moderna. Para que la gente tenga una referencia histórica, es la época en que se construye la Casa de Gobierno, la Catedral, el Teatro 3 de Febrero, el Palacio Municipal, cuando empiezan a funcionar los tranvías, que las primeras calles adoquinadas. Bueno, todo eso que la gente hoy puede recorrer, lo que vamos a contar cómo se vivía en aquellos años, cómo vivía la gente de la sociedad. Y dos historias de amor que se destacan entre un montón que seguramente debe haber habido en la época. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a hablar, porque acá en Paraná lo que muy poca gente sabe es que tenemos enterrado al bisabuelo del genial escritor ciego argentino que fue Jorge Luis Borges. Bueno, acá está enterrado su bisabuelo, un inglés que a su vez tuvo dos hijas. Y bueno, una de esas hijas es la protagonista de estas historias de amor, que son un poco la génesis de Jorge Luis Borges. Hacemos una charla, una breve charla de contexto, para saber qué es lo que vamos a estar recorriendo. Así que los esperamos mañana a las 16 en la puerta del cementerio. Y si llegara a llover, reprogramamos y lo avisamos por la página de Facebook del museo.